Pap, 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 pap Pap, 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 pap Pap, 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 pap Pap, 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 pap Pap, pap, pap Pap, 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 pap niebla. También nos dispara un cruce temporal, solamente disponible desde el lunes 22 hasta el jueves 25 para obtener al dragón corazón de hierro, rareza legendaria. Recuerden que para hacer estos cruces yo recomiendo en la montaña de cría o en el árbol de cría, o en el super árbol si es que lo tienen en nivel 1 o nivel 2. Ahí vamos a cruzar al dragón amistad más el dragón Everest. Si no tienes al dragón amistad, recuerda que puedes gustar al dragón Victoria. Así que bueno, a por él. Ahora veamos qué más información nos dispara pues este lunes 22 nuestros amigos de Dragon City. Ajá, una nueva colección va a comenzar. Aquí por el caso yo les sugiero que esperen, sobre todo si es que por ahora nos corremos con la misma suerte de que programen a estos dragoncitos Pips nuevamente un sobre de cartas por 80 gemas. Bueno, este lunes 22 comenzaremos obteniendo pues al Doom Dragon, o al dragón fatal en español. Entonces estaríamos coleccionando en enero, febrero, marzo y en abril. Coleccionan estos cuatro y recibirán al dragón pixel, rareza legendaria, más 25 gemas. Manuel, pero en la imagen no vemos 25 gemas. No se preocupen, yo ya lo vi en la Matrix. Está el dragón pixel, más 25 gemas. Bueno, menos que lo cambie. ¿Qué más? Bueno, este lunes 22, recuerden, va a crecer un poquito más pues este evento, ¿no? Hashtag árbol de la vida. Así es. Y luego, bueno, aproximadamente ya el lunes 29 estaría activándose para todos. ¡Wow! Yo ya quiero participar en este evento. A ver, ¿qué nos deparará? No sé. Pero en fin, estábamos a la expectativa. Muchísimos jugadores. ¡Ajá! Bueno, ahora vamos a ver los dragoncitos, amigos. Aquí tenemos al dragón amistad, rareza muy rara. Recuerden que para poder obtenerlo recolectaremos tres piezas. El costo de la última pieza es de 800. Después sacaste el lobo ongelado o lobo congelado. Bueno, rareza épica, elemento hielo, puro y oscuro. Nos pedirán cuatro rompecabezas. Y el costo de la última pieza es de 1.400. Luego acá tenemos al dragón amistad, rareza legendaria. Nos pedirán cinco piezas, bueno, para obtenerlo. Y el costo de la última pieza es de 1.900. Para aquellos que son nuevos, el costo de la última pieza es cuando ustedes tienen cuatro piezas, les aparece para que puedan comprarlo. O sea, ya no buscar la quinta pieza. Para el dragón lobo ongelado serían, juntan tres. Y bueno, y si ya no quieren buscar la cuarta pieza, la pueden comprar con 1.400. Para el dragoncito, pues, amistad, serían juntar dos piezas. Si ya no quieren seguir buscando, pueden comprar la última pieza con un costo de 800 fichas y lo recibirían. Ahora, sí o sí, ustedes van a poder obtener al dragón amistad y al dragón lobo congelado. Y luego hay una leve posibilidad de obtener al dragón Everest, pero es esa parte. O bien obtenemos al dragón Everest o bien a estos dos. Ya saben, amigos. Así que ustedes ya verán. Yo les voy a brindar una ruta, pues, que he hecho. Es más o menos el intento número 11 que he hecho de ruta. Y bueno, es la mejor cita que he podido hacer, ¿no? Si alguien puede hacer una mejor ruta, pues, mis felicidades, amigos. Y agradecería que la compartan, pues, en mis grupos de ayuda. Bueno, sin más preámbulos, veamos lo más demases. Los mapas. Ajá. Aquí tenemos, amigos, el mapa para Android. Primeramente, recuerden que estas casillas, las que están pintadas, son del tutorial. A ver. Esta ruta verde, acá están las cuatro piezas. Como ustedes pueden ver, una, dos, tres, cuatro rompecabezas. La quinta, esta que se encuentra muy alejada, no sale más cómodo comprarlo. Ahora, bueno. Después de hacer el tutorial, nosotros vamos a bajar aquí. Uno, dos, tres, cuatro. Luego subiremos. Una, dos, tres. Luego iremos a la izquierda. Uno, dos, tres. Un pasito abajo. Un pasito a la izquierda. Dos pasos abajo. Un paso a la izquierda. Regresamos un paso a la derecha. Dos pasitos, pues, a la parte superior. Un pasito a la derecha. Tres pasos nuevamente a la parte superior. Dos pasos a la izquierda. Un paso a la derecha. Y luego vamos de frente. Y habremos obtenido las cuatro piezas. Ahora, ¿qué hace con la última? Hay que comprarla. Pero da la casualidad de que este costo supera las cantidades 7,700. Todo esta ruta que ustedes pueden ver aquí, más el costo de la última pieza, me sale a mí un costo de ocho mil ochenta y seis ítems. Así que nos estaría faltando trescientos ochenta y seis. Bueno, y eso lo puedo bajar todavía. ¿Saben cómo lo vamos a bajar? Evitando el tutorial. Manuel, algo rápido, ¿cómo evitas el tutorial? Bueno, dan un pasito acá, esperan treinta, cuarenta segundos, salen del juego, regresan y se darán cuenta de que habrán quedado aquí. Y ya solamente vuelven aquí y siguen la ruta. Y así se estarían ahorrando los doscientos setenta de aquí y los diez, o sea, doscientos ochenta. Entonces, solamente nos estaría faltando, óiganlo bien, ciento seis ítems. Pueden creerlo, solamente ciento seis, o sea, en el cine de dragón nos van a dar fichas. Si solamente nos sale tres cajitas ahí de cincuenta puntos, se acabó. Es nuestro el Everest. Y lo estaríamos disfrutando, pues, el miércoles en la última recolecta, o para algunos el jueves y en la madrugada. Y ahí pudieran no hacer el intento de obtener, pues, al dragón corazón de hierro. Así que les sugiero que esperen, junten, a ver si pueden juntar solamente ciento seis, si es que evitan el tutorial. Si por A o B quieren ver cómo yo aplico el tutorial, ya les he subido un video anterior, pero en la descripción les voy a dejar el video, cómo yo evité un tutorial en un evento pasado y pude obtener, si más no lo recuerdo, al dragón rey de la ventisca. Si, si más no lo recuerdo, ese dragoncito lo pude obtener así. También casi con la misma idea que ustedes están viendo. Así que si quieren a su dragón Everest, eviten el tutorial y solamente les faltaría 106 ítems. Bueno, amigos, aquí también tenemos el mapa para PC. La misma idea, ¿no? Recuerden que pueden usar algunos emuladores para que tengan su cine dragón, obtengan algunas gemas extras, algunas fichas extras, emuladores como Nox, Coplayer, Blue Stacks, en fin. Bueno, hay para toda variedad de PCs. Para los amigos de PC van a subir, todo lo contrario, ¿no? Suben, luego bajan, van a la izquierda, suben, nuevamente a la izquierda, suben, izquierda, regresan, bajan, izquierda, regresan un pasito y luego todo hacia abajo. Para aquellos que son nuevos, por si acaso, a ver un ejemplo aquí. Estos números de color verde es cuando pisamos las casillas por primera vez y el color rojo es cuando lo pisamos por segunda vez. Por eso si ustedes suben aquí y les va a costar, como están subiendo por primera vez, 55, 55, 265 y 600. Como hay que bajar, porque eso indica mi ruta, cuando pisamos aquí ya no nos van a cobrar 265, sino nos estarían cobrando 40. Luego 10, luego 10. A ver, adivinen, ¿cuántos va a cobrar aquí esta casilla? 70, porque es la primera vez que lo vamos a pisar. Luego 60, 175, así subimos y cuando estamos por aquí, ¿cuántos va a cobrar esta casilla cuando ya estemos regresando? 30, porque ya estamos pisándolo por segunda vez y así va a ser pues si lo pisamos por tercera, cuarta, quinta, siempre ya nos cobraría el precio pues que está de color rojito. Y bueno amigos, aquí está la ruta para que ustedes obtengan sin ningún problema, aquí no hay que evitar tutorial, nada que ver, aquí está sí o sí obtenible el dragóncito amistad y el dragón lobo congelado. Hacen su tutorial, ahí está pintadito de verde y luego arrancamos desde aquí. Van a la izquierda, hacia abajo, suben, avanzan, 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 luego regresan, solamente siguen la ruta de color naranja y no tendrán ningún inconveniente, van a poder obtenerlos. Bueno, este es el mapa para Android, recuerden que va a estar en mi página de Facebook de Emanuel y también en mis grupos de ayuda, ahí pueden ustedes ubicarlos. Y también en mi Instagram, en mi Twitter, bueno ahí compartiré el link, en fin. Ah, acá también tenemos para nuestros amigos que juegan en PC, ¿no? Recuerden que o bien van por el Everest o bien por estos dos, lastimosamente solamente podemos elegir alguno de esos paquetes. El paquete Everest o el paquete dragón amistad, lobo congelado. Bueno, vamos aquí a la izquierda, luego subimos, regresamos, bajamos, vamos a la derecha, bajamos nuevamente y así obtenemos. Y listo. Bastante sencillo pues para que ustedes estén listos y preparados el día del evento. Para Android y para PC, el mapa. Bueno, aquí o bien esta parte, ¿no? Esta parte es del otro evento. Un pequeño, un lapsus, un lapsus brutus aquí que no elimine esta parte de comprar. Esa es de otra, de la otra ruta. Pero bueno. Y listo chicos. Así ustedes van a poder obtener a su dragón Everest y también o al otro paquete. Dragón amistad más el dragón lobo congelado. No me quedamos que decirles que no se olviden dejar su poderoso like, compartirlo con sus amigos, suscribirse si es la primera vez que ves mis vídeos. Cuídense, aléjense del oscuro y hasta la próxima. ¡Gracias!